En la tribuna, hablando de fútbol o de lo que viene, y con el padre Marcelo con estos colores de fondo. Impresionante cómo está quedando la canchita, padre Julio. Hola Pancho, bien, bien y más estando acá y viendo ya la cancha que se está preparando para el próximo torneo, que ya lo tenemos dentro de dos meses, ya comienza el torneo, así que contento. Bueno, van a ver las imágenes, estamos haciendo también fotos, publicitando en el Facebook de la canchita, así que bueno, contento. Como están las cosas, más que la canchita de cura, van a ponerle el estadio de cura. Yo le decía a la gente de la comisión que le decimos canchita, pero qué grande que sos. Bueno, terminada prácticamente la tribuna, lo que se está trabajando ahora atrás para el tema de los vestuarios, ¿se va a llegar para este año? Sí, 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 se llega, incluso la tribuna en detalle son las barandas, pensamos, bueno, siempre hay que tener cuidado, la seguridad, así que la estructura, digamos, material está, falta el tema de las barandas, acá los costados, arriba, que se está haciendo la estructura metálica ya para, bueno, asegurar que nadie corra riesgos cuando suba la tribuna. Y bueno, acá abajo, digamos, te están ultimando los detalles para los vestuarios. Otra de las grandes novedades que tiene son los palcos de prensa, realmente muy novedosos que está haciendo el Club San Luis. Y son novedosos y lindos, ¿no? Sí, el que tiene oportunidad de subir realmente también tiene otra vista de la cancha muy linda y para una mejor atención, bueno, de los periodistas, que son los que, bueno, hacen todo este trabajo de difusión. Y aparte para los planilleros, los que van llevando adelante todo el papelerío de un partido, así que ha quedado muy lindo. Con la infraestructura también la cancha mejora en seguridad, es decir, los jugadores no van a tener un contacto directo con la parcialidad, con el público. Exactamente. La idea, como se tumbó el bufé, que bueno, pues también pueden ver, toda la parte de acceso al estadio Arturo Tibalda, a la canchita, queda libre para la gente. Entonces, la gente puede entrar, bueno, el bufé nuevo, donde se van a estar vendiendo las bebidas, los choris, así que todo eso va a ser parte del público. Y los jugadores directamente vienen acá atrás, incluso atrás de la tribuna hay un espacio para el precalentamiento, y van a entrar al lado del arco, entre el vestuario de los árbitros y la nueva tribuna, ahí sería la entrada de los equipos. Con respecto a lo del bufé, bueno, se ha modificado totalmente y se ha añadido un salón de usos múltiples, ¿no?, que ya se venía construyendo y que ahora ya ha tomado forma definitiva. Y ya lo estrenamos. Ya lo usamos con un encuentro de catequesis, porque ahora este salón va a ser el salón parroquial, no solamente para uso del club, sino para todas las actividades que, bueno, que en la parroquia tenemos, de encuentros de familia, encuentros de grupos, así que no está totalmente terminado, pero sí se puede usar. Esta tribuna, la de la cabecera oeste, tiene una capacidad para unas 360 personas aproximadamente, 400, parados, ¿eh? Sí. ¿El salón cuánto? No, no. Mirá, ayer estuvimos con un encuentro de catequesis, habíamos sido unas 150 personas y entramos bien. En holgaditos. Holgaditos y con tablones, pusimos varios tablones, sentados, había muchos chicos, pero éramos unos 150 y estábamos bien. ¿Ya está la fecha del inicio del torneo? Sí, todo va bien, tenemos que ultimar los detalles, el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, ¿piensan hacer diferentes categorías? Exactamente, este año quisimos, bueno, aparte del torneo juvenil, que es el tradicional, dos categorías más, los veteranos y las mujeres. Hay preocupación de los árbitros de la liga, porque se han enterado de que el padre Marcelo y el padre José María van a jugar. Exactamente, estamos ya, ya tengo mi equipo, el equipo de los curas, tiene el director técnico, tiene un delegado, tiene jugadores, así que ya lo tenemos armadito.